Bienvenidos al canal Materiales de Proyecto. Soy Edson Mafuz, arquitecto y profesor de proyectos de la Facultad de Arquitectura, Universidad Federal del Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Vuelvo con otro video sobre diseño arquitectónico. Su tema es la arquitectura residencial de Oscar Niemeyer. Más concretamente, siete proyectos de vivienda colectiva que construyó y de los que hay información disponible. Es importante señalar aquí que, de la misma manera que ninguna historia es totalmente objetiva y se acerca mucho a la ficción, en cierto modo el pasado lo inventamos nosotros. De la misma manera, el análisis de un objeto creativo es muy subjetivo. Lo que voy a presentar a continuación tiene afinidad con una forma de ver la arquitectura que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX y que implica una valoración negativa de la mayor parte del urbanismo modernista. Este tipo de urbanismo, por mucho que saliera de la mente de maestros como Le Corbusier, acaba desembocando en realidades como esta, en las que la calidad de vida urbana es muy inferior a la que proporciona el urbanismo tradicional. Ni siquiera es necesario ir a buscar en Europa ejemplos de ciudades llenas de vida y donde sea bueno vivir. Desde ese punto de vista, el espacio abierto debe estar formado por la arquitectura. Los edificios forman el fondo sobre el que destaca la figura del espacio abierto. Además, la configuración de los edificios suele contar con elementos que remiten, aunque de forma sutil, a las características del entorno como materiales, alineaciones, alturas, etc. Tal y como se comenta en detalle en el video Buenos Vecinos, disponible en este canal. Al comentar los siete proyectos de Niemeyer, intentaremos ver qué encaja con esta visión de la arquitectura en su relación con el urbanismo y qué va en contra. Un dato curioso que surgió durante la investigación para este video fue la dificultad de encontrar información sobre estos proyectos. Hay toda una producción de obras menores, como el edificio en la pantalla, que no está documentada, y solo aparece en una guía de arquitectura de Río de Janeiro, realizada por el Instituto de Arquitectos de Brasil. Algo parecido ocurre con algunos de los edificios que veremos a continuación, que fueron repudiados por Niemeyer. Descontento con las limitaciones que normalmente imponen los promotores y la legislación. Niemeyer parece haber tenido dificultades para actuar en situaciones en las que no tenía control total. Irritado por los cambios de programa, las limitaciones presupuestarias, y la imposibilidad de ignorar la legislación urbana. Empezamos con el edificio Montreal, uno de los tres edificios construidos en la región central de la ciudad de São Paulo. Es interesante como este proyecto y los dos siguientes pueden explicarse, al menos parcialmente, por sus relaciones con el entorno, actitud no siempre adoptada por la arquitectura brasileña moderna. El edificio Montreal asume la configuración del terreno y refuerza la manzana, una entidad urbana premoderna. La legislación vigente permitía un cuerpo más alto en la esquina y una altura máxima de 10 pisos en el resto del terreno. Esta parte está señalada por la cor amarilla en las plantas de la izquierda. Niemeyer articula esta condición de dos formas, interrumpiendo los parasoles en el piso 11 y tratando los cuerpos bajos ubicados en las calles laterales de manera diferente. Aquí vemos la línea que indica la terminación de la parte lateral del edificio que aquí aparece con mucho más claridad. O sea, esa parte blanca al lado de la torre de esquina es parte del edificio y es tratada de manera completamente diferente. Una fachada tradicional de agujeros sobre el muro opaco, un color diferente y una alineación retrasada respecto a los parasoles del cuerpo principal. El segundo edificio es el llamado Conjunto JK, así llamado en honor al entonces alcalde de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, quien se convertiría en presidente de Brasil cuando se llevara a cabo la construcción de Brasilia. Construido en la plaza Raúl Soares, la confluencia de cuatro importantes avenidas, es un ejemplo del intento de modernización de Brasil en la década de 1950, generalmente representado por proyectos a gran escala realizados a través de la arquitectura moderna. Además, existe un deseo claro de monumentalidad, tanto del gobierno de JK como de los promotores privados. El conjunto consta de dos bloques, de 26 y 36 plantas, unidos por una plataforma. Los dos bloques juntos albergan 1,086 apartamentos donde viven más de 5,000 personas, la población de una pequeña ciudad. En su base aparece otro caso del experimento realizado por Niemeyer en relación a la forma de los soportes de los edificios. Se dice que la difunta arquitecta Zaha Hadid habría viajado de incógnito a Belo Horizonte para visitar este complejo. El programa es extremadamente ambicioso para la época. Apartamentos de varios tamaños con áreas comunes compartidas, hotel, estación de autobuses, supermercado, auditorio, parque, parque infantil, tiendas y restaurantes. Hoy es posible ver claramente que hay muchos problemas con esta iniciativa. Aunque el conjunto adopta el contorno del terreno, existe claramente un problema de escala en la relación con el entorno. La propia relación formal de las partes con el entorno podría ir más allá, especialmente la posición de la torre en relación con la plaza circular con la que se enfrenta que tiene una organización radial. Al ser tan grande, el conjunto también revela el problema de la excesiva densidad, que, contrariamente a lo que cabría esperar, no contribuye a la sociabilidad y a la vida en comunidad. Aunque se pueda argumentar que el tamaño del proyecto y el programa de actividades fueran definidos por los promotores, es innegable que la mayoría de los arquitectos modernos acogieran con gusto la idea de las megaestructuras. El edificio Eiffel es el segundo de los edificios construidos en el centro de Sao Paulo. Su ubicación está frente a la Plaza de la República, un importante espacio público de la ciudad de Sao Paulo. Este edificio se encuentra muy cerca de uno de los proyectos emblemáticos de Niemeyer, el Copán, que veremos a continuación. En la imagen se ve el edificio Eiffel a la derecha y el Copán en el centro de la fotografía por detrás del otro edificio de la esquina, más o menos a uno o dos bloques de distancia de la plaza. Aunque Niemeyer siempre ha afirmado que creó de la nada, parece evidente que la referencia formal de este proyecto es el rascacielos cartesiano de Le Corbusier, o quizás sea una gran coincidencia. De todos modos, lo que solía ser un edificio exento encaja perfectamente en la forma triangular del terreno, acercándose a los bordes laterales y creando un espacio abierto que expande la acera y habilita el espacio público. Esto es algo inusual en la arquitectura brasileña moderna. Aquí vemos la relación con los vecinos y aquí la expansión del espacio público de la acera, que es como que acogida en la forma cóncava del edificio. La forma plegada de la planta también permite aumentar su longitud y aprovechar mejor el solar. En este caso, Niemeyer aprovecha la legislación y crea un edificio en el que la relación entre forma y programa tiene mucho sentido. Como puede verse, el bloque central es más alto que los bloques laterales, lo que también se debe a la legislación urbanística. La diferencia entre el centro y los laterales también aparece en la distribución de los tipos de viviendas, siendo distintos los situados en el cuerpo central de los laterales. Los apartamentos son todos del tipo duplex. La fachada presenta elementos huecos que son interpretaciones de la tradición brasileña, recuperados en proyectos seminales como el Parque Guinle de Lucio Costa en Río de Janeiro. En mi opinión, esta es una de las mejores obras de Niemeyer, por su total integración con el lugar sin perder nada de su modernidad. El COPA, acrónimo de la empresa promotora del edificio, es famoso por su forma, su tamaño, por la gente que vive allí. Es uno de los proyectos más conocidos de Niemeyer. El COPA es un proyecto comparable al conjunto Juscelino Kubitschek en tamaño y monumentalidad. Los números son muy parecidos, muy similares. El programa es típico de esa época cuando el tamaño se asoció con las ideas de progreso y civilización. Aquí vemos que el número de residentes en el edificio es prácticamente el mismo que del JK y el número de apartamentos también muy similar. Allá 1086, aquí 1160. Aunque muchos relacionan su forma con el proyecto de Niemeyer para el hotel Kittenginha, cuyo promotor fue el mismo que el del conjunto JK, o incluso los proyectos de Le Corbusier para Argel, según su colaborador Carlos Lemos, la forma del edificio se debe a su adaptación al solar. Eso le da al edificio una forma fluida y una clara identidad formal, lo que difícilmente se lograría con una solución que agregue bloques rectangulares. El proyecto original preveía un hotel en planta situado enfrente, ambos formando un grupo unido por una gran marquesina. Posteriormente, con el cambio de promotores, se acabó construyendo un edificio para un banco, ya no por Niemeyer, sino por su colaborador Carlos Lemos. El aspecto más positivo del edificio Copa, en mi opinión, es su relación con el entorno a través de la galería comercial en las dos plantas inferiores. La base del edificio continúa el uso comercial de la planta baja del centro y, por así decirlo, lleva la ciudad al complejo. El parasol, o brisolei, es uno de los elementos distintivos del copan. Con su profundidad de 1 metro 45 más 45 centímetros de distancia al vidrio, crea una zona de transición sombreada y permite que la fachada esté completamente acristalada. Es una pena que las dos interrupciones a lo largo de la fachada no tengan nada que ver con lo que ocurre en el interior del edificio, al contrario de lo que se vio en el edificio Montreal. El edificio Oscar Niemeyer, en Belo Horizonte, es uno de los muchos edificios diseñados por él que recibió su nombre después de su muerte o después de que los propietarios se dieran cuenta de la importancia de su autor. Ubicado en la Plaza de la Libertad, Plaza de la Libertad, El edificio ocupa una parcela triangular resultante del encuentro de la plaza rectangular con una avenida diagonal, como tantas en Belo Horizonte. En la esquina opuesta hay otro proyecto de Oscar Niemeyer, la biblioteca pública, cuyo cuerpo principal se asemeja a la forma del copán, lo que quizás no sea una coincidencia ya que los dos proyectos son contemporáneos. Otra afinidad con el copán es la presencia de parasoles horizontales que cubren toda la fachada, fachada en singular, única, ya que es una superficie continua alrededor de casi todo el volumen. La forma general de la planta da lugar a una amplia variedad de espacios interiores y apartamentos que son bastante diferentes en su organización espacial. Sin embargo, a pesar del interés visual que pueda suscitar el objeto, su relación con el lugar es muy débil. En su forma no se hace referencia a alturas, volúmenes, elementos o alineaciones de lo que los rodea, a diferencia de lo que se vio en los edificios Montreal y Eiffel. Niemeyer fue el único invitado latinoamericano que participó en Interbau 1957 en Berlín, una exposición como muchas otras realizadas en el siglo XX dedicada a mostrar cómo la arquitectura moderna podía crear una ciudad mejor de la que estábamos acostumbrados. Varios arquitectos importantes participaron de la exposición. Esto no impidió que la tónica fuera el edificio aislado en el espacio abierto, sin que se lo definiera tridimensionalmente. El criterio para la implantación de los edificios parece haber sido sólo la buena insolación. No parece haber un proyecto global que vincule edificios y espacios abiertos, los cuales deben apoyarse en el diseño del suelo para tener alguna definición. La propuesta inicial de Niemeyer es, como mínimo, curiosa. La idea central parece ser apilar edificios bajos sin ascensor. Como los ascensores sólo dan acceso a la planta baja, a la cubierta y al nivel 7, donde no habría apartamentos, los residentes se verían obligados a bajar o subir escaleras para llegar a sus apartamentos. Esa característica supuestamente ahorraría en las paradas de los ascensores y garantizaría la ventilación cruzada en todos los pisos. El nivel 7, donde llegaría el ascensor, estaría destinado a los servicios comunes y se concebió como un club con bar-restaurante, sala de juegos y auditorio. En la azotea habría gimnasio, piscina, parque infantil y jardines. Además de los pilotis, el piso intermedio y el techo hacen que la propuesta parezca una unité de habitación en miniatura. Sin embargo, la propuesta de Niemeyer no se siguió al pie de la letra. Lo que se construyó es más pragmático, aunque respeta la esencia del proyecto. Se redujo el número de pisos a 8, de un total anterior de 12. Se eliminó el techo, se eliminó las actividades en la cubierta y se insertó apartamentos en el piso especial, ahora dividido por la mitad en la dirección longitudinal. La torre de la escalera también cambia, dejando de ser una superficie curva doblada sobre sí misma para convertirse en un prisma de base triangular. Cinco tipos de apartamentos dan al edificio la posibilidad de atraer a una demografía variada. Las diferencias de programa se revelan en una de las fachadas, donde los balcones han sido reemplazados por un marco continuo alineado con la estructura. Aquí vemos vistas del pavimento especial dedicado a actividades colectivas. Los pilotis son una característica recurrente en el trabajo de Niemeyer. En este caso, su nivel está un poco más alto que el suelo para ventilar el sótano, donde hay estacionamientos, bodegas y lavandería. Aquí vemos los famosos pilares en V, que se utilizaron en varios proyectos posteriores. A pesar del interés espacial de este pilotis, esta zona solo sirve para entrar al edificio. Su uso aquí parece cuestionable porque, por un lado, no hay falta de espacio en el terreno de Interbau, y no se ha propuesto ninguna otra actividad para esta zona, además de proteger los accesos. Este es el último proyecto residencial de esta secuencia. Si Niemeyer hizo más que estos, no hay registro, ni en la Fundación Oscar Niemeyer, ni en Internet. Es una supercuadra de Brasilia, diseñada como modelo para las demás. En este proyecto, es inevitable discutir no solo el edificio, sino también el urbanismo que materializa. En el proyecto de Lucio Costa, las supermanzanas fueron organizadas en grupos de cuatro, estando el espacio entre ellas destinado a usos no residenciales como comercio, escuelas, iglesias, etc. La vista aérea de los barrios residenciales de Brasilia resalta la dificultad de formar un tejido continuo y la condición insular de las supermanzanas. Eso es mucho más claro cuando comparamos Brasilia con uno de los proyectos urbanos de los holandeses Vandenbrecht y Baquema, en que es difícil determinar los límites de cada supermanzana, muy al contrario de lo que ocurre en la ciudad brasileña. Aquí se puede ver lo fácil que es identificar cada supermanzana en Brasilia, así como el aislamiento entre ellas. En el proyecto holandés, selecciones similares revelan agrupaciones diferentes que siempre configuran un grupo coherente, revelando un proyecto complejo que por su continuidad y compactación del tejido urbano, es capaz de generar una calidad comparable a la de la ciudad tradicional. El proyecto de la supermanzana brasiliense dedica el espacio entre edificios a la circulación de vehículos y vegetación. No hay jerarquía entre espacios. La vegetación periférica produce cierre pero también aísla un bloque del otro. Las siguientes dos imágenes muestran que los espacios entre los edificios no son más que calles y estacionamientos. La forestación agrada pero el espacio es residual. Aquí surge otro problema que es el hecho de que las áreas de servicio estén enfrentadas al mismo espacio, lo que lo descalifica aún más como área de permanencia y termina por ser dedicado a aparcamiento. Los jardines contiguos a los edificios son lo mejor de las supermanzanas. En cuanto a los edificios de Niemeyer, son similares a otros que diseñó. Tienen pilotis, circulación vertical exterior, ventilación cruzada, etc. El problema en este caso no es tanto las edificaciones como su distribución sobre el suelo, la falta de variedad tipológica y la excesiva uniformidad de alturas. Tanto es así que el arquitecto Elio Piñón realizó un proyecto alternativo a la supermanzana de Brasilia, en el que la divide en nueve bloques menores que miden 85 por 85 metros, disciplinando así la circulación vehicular y eliminando el conflicto con los espacios principales, mezclando edificios de diferente tipología y tamaño, creando espacios más pequeños delimitados por los edificios, todas características que faltan en la supermanzana real de Brasilia. Es cierto que todos estos aspectos negativos tienen que ver con el proyecto de la supermanzana y no necesariamente con el proyecto de Niemeyer para la supermanzana 108, pero quizás algunos de estos problemas se minimizarían si no se repitiera el mismo edificio sin variaciones en el terreno. Después de todo, para ese momento, Niemeyer ya había alcanzado un estatus incluso internacional que le permitiría proponer cualquier alternativa a lo que hizo. El análisis de estos siete proyectos confirma la calidad del trabajo realizado por Niemeyer en el periodo que cubren y llama la atención para el reducido número de programas residenciales en una obra tan amplia, así como sobre la escasa difusión de los mismos. Muchísimas gracias por haber asistido, espero que les haya gustado y espero verles en el próximo video.